Música 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 Amigos, bienvenidos a este nuevo MacTV Un MacTV donde recibo otra vez Al señor Adri, señor MT en 5 minutos por juegos De la estantería de juegos Y ha venido hoy para presentarnos Un juego Que no No está editado en español todavía No está editado en español todavía Pero van a hacer un crowdfunding Para sacarlo en español Vale, pero a ver Lords of War Orcs vs. Daws Orcos contra los enanos Un juego De más de 12 años Más de 2 jugadores Pone 2 y más De 2 a 6 De 2 a 6 30 a 45 minutos Los autores de este juego No saben No sé quiénes son Tienen un award Sí Yuka Games Expo Award 2013 O sea que han ganado un premio Y... Pero en español ¿Ellos lo van a editar en español? O una editorial Está detrás Creo que es una nueva editorial Española que va a salir Pero no estoy de todo seguro Vale, como lo veis Aquí tenemos mucha información De verdad Muy bien Vale Encendemos las cámaras Venga Aquí tenemos el tablero Bueno De papel De momento Sí Un tablero de papel Con una matriz Vale Que es donde iremos colocando Nuestras cartas Vale Es un juego de cartas De conflicto Uno contra el otro Vale Cada uno lleva un ejército En este caso Estefan Que le pega más Por los orcos Sí, porque soy guapo Como un orco Vale Yo pues soy bajito Pues lo cena Porque soy mucho más alto Tengo un cojín Vale, ok Vale Vamos Entonces Sí ¿Cómo funciona el juego? Cada jugador Pues tiene un ejército Como ya hemos dicho Y cada ejército Tiene diferentes unidades Vale Vale Y diferentes rangos Hay infantería Caballería Apoyo Arquería Generales Vale Entonces ¿Cómo funciona? El primero Que consigue matar 20 unidades Del otro ejército Gana Vale O el primero Que consigue matar 4 generales Ah, vale ¿Vale? ¿Cómo se saben los generales? Los generales son Estos que tienen Este simbolito Vale O sea, este por ejemplo Tú puede ser que ahora no tengas ninguno en la mano Porque ya hemos repartido No Si te fijas Estos son diferentes Este es general Y este es una unidad especial Ah, vale Pero no es un general Bueno, esto es un general Sí, los que tienen el simbolito este a la derecha Vale Ese símbolo es el de generales Si yo te mato 4 personajes con este símbolo Gano O si te mato 20 Vale ¿Cómo funciona el juego? Pon una carta ¿Al azar? Sí, donde quieras Así explicamos Vale Si nos fijamos Si nos fijamos Vale Esto es mi... Vale Ah, claro Porque estaríamos... Claro Este pregunta que nos sentamos uno A cada extremo de la mesa Vale Vale Entonces Las cartas tienen unas flechas que indican Sí A una de las casillas del tablero Donde... Es donde están atacando Es decir, esta unidad que tú has jugado No ataca ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí Pero sí que ataca en estas tres casillas Vale En esta de aquí ataca con una fuerza de uno Porque es el dibujo que hay Vale Dos y uno Y uno Pero además Has jugado un arquero Que tiene el símbolo del arco Quiere decir que es una unidad a distancia Puede atacar a distancia Si te fijas también Tiene aquí... Sí, unos cuadritos Tiene unos cuadritos Puede ser que tengas alguna unidad Sí, tengo aquí Aquí arriba veis... Tiene unos cuadritos Que es las casillas que puede atacar a distancia En este caso Una de tres por tres Quiere decir que puede atacar a cualquiera de estas tres Con una fuerza de dos Pero solo a una de estas casillas No a todas las estas Sí, no, claro, claro Tú eliges Sí, vale Entonces, ¿cómo funciona el juego? Pues cada uno Por turnos va colocando unidades Y cada vez que una unidad se coloca encima de la mesa Se lucha ¿Vale? Se mira las fuerzas Sí Y la vida Este te está pegando con dos Vale Y tú le estás pegando con uno Sí Mi unidad tiene Seis de defensa Seis de defensa Y yo tres Y tú tres No muere ninguno Porque a ninguno le haces más que su defensa Uno A seis No, vale A seis Y dos a tres no Y dos a tres no ha muerto nadie Vale No, no, pero bueno Es para enseñarte y ahora jugaremos Vale Si esto Si yo juego este aquí Entonces, ¿qué ocurre? Dos y tres son cinco Tú me sigues pegando con uno Así que este Ha muerto Este se va Yo ya tendría una unidad Ya te he matado uno Si hago veinte, gano Venga, echamos así una ratita Ya está Ya está Muy fácil Apago Bueno, vale ¿Y cuándo robamos? ¿Cuándo jugamos? ¿Rubamos? Cuando juegas una carta Vuelvas otra carta Perdón Sí Vale Es para aquí Vale Ok Hay una cosa que no he explicado Aparte de los arqueros Es que los lanceros Los que tienen una lanza dibujada ¿Vale? Igual que los arqueros Puedes colocarlos O sea, hay reglas de colocación Que no hemos explicado Vale Los arqueros y los lanceros Puedes colocarlos adyacente A una unidad aliada Una unidad de mi propio ejército Pero si no Los Las unidades se tienen que colocar Siempre Que estén atacando a alguien O sea, si esto está así Yo este no puedo colocarlo aquí Porque no está atacando a nadie Si lo pongo aquí ya está atacando Vale, de acuerdo Siempre tiene que estar atacando Pero como este es un lancero Podría colocarlo aquí No hace falta que ataca a nadie Vale O defende o ataca Exacto Pero no está aquí Pero no está sin hacer nada Vale Después hay un Personaje especial Que es este Que es el comandante Que solo hay uno Que es el más fuerte de todos Digamos Vale Ese es mi comandante Ese es su comandante Vale Si lo matas Tienes un turno extra Ah, vale Si yo te lo mato Jugaré otro turno yo Vale, vale Vale Y cuenta como Como el total de 20 Vale, va Probamos Venga Empiezas tú Que eres el jugador Número uno Pones aquí Vale Una unidad Yo voy a probar Mi goblin Venga Y yo pongo Este aquí Por ejemplo Robas Siempre Siempre seis cartas En la mano Vale Y ahora Vuelves a ir tú Entonces las reglas de colocación Como hemos dicho Siempre tienes que estar Atacándome Vale Porque claro Yo tengo una rala Ahora Esta ataca por detrás Sí Entonces la podría poner aquí Exacto Porque la flecha Al menos está atacando a alguien En la espalda Vale Tú siempre los colocas Mirando para allá Y yo para allá Pero este ataca por detrás No hay ningún problema Vale ¿Y qué pasa aquí? Porque es 4-4 No me has matado Porque no me has superado Mi armadura Ahora voy yo Claro Vale Yo aquí ya te estoy pegando Con dos Y tú tienes tres Así que Con cualquier peringao Exactamente Como por ejemplo Este ¿Ves? Yo pongo este aquí Está atacado de uno Y este se muere Y este se muere Porque un Ah no Mierda Igual Ya le he jugado No se muere Porque claro Ya hago dos Y uno Tres Y tiene tres Vale Pero yo Por ejemplo Pongo esto aquí Y pim pam Esta vez Sí que muere Ahora sí Porque siempre hay un combate Vale Y este se queda aquí Sí, sí Vale Una cosa que puedes hacer es Ahora te tocaría robar Pero si no quieres robar del mazo Puedes recuperar una unidad de la mesa Que no haya hecho nada este turno Ni que le estén pegando Por ejemplo Podría recuperar esto Por ejemplo Pero no me interesa Vale Cojo una Vuelvo a ir yo Vale Por ejemplo Yo puedo poner Este aquí Vale Esto es tres Tres Pero tienen tres Tres y tres Y aquí no pasa nada No pasa nada Vale Pero Si yo pongo esto aquí Tengo cuatro por detrás Sí Más uno de aquí Más uno de aquí Cards en seis Peto Para ti ¿Cuántas cartas tenemos que tener en mano? Seis Vale Porque me dio Vale Esto es así Pero Vamos jugando así Ven la payita que me estás metiendo No te mataba nadie A ver A ver Yo debo reconocer que soy muy mal a este juego A ver Por ejemplo Yo puedo poner Este aquí Vale O sea Tú tienes cuatro Y uno cinco Y este se muere Y este se muere Y este no Porque dos contra tres Nada Vale Y además Claro Y este no ataca Y este no está atacando Ya Ahora hay una cosa interesante en el tablero Y es que este Es a distancia Así que Si tú quieres me puedes atacar Claro Lo que pasa es que no me matas tampoco Él tenía dos Si te pongo uno de cinco Sí Sí Vale Y esto Ataca Tres tres ¿No? O sea que toca a este ¿Verdad? Y a este si quieres Puede tocar a cualquiera de estos dos Vale O sea Entonces Pero este Este es un general de esos Que si lo matas Y consigues cuatro Ganas Ah Ya No no Pero mira Por ejemplo Pongo una horca catapulta Muy bien Que son cuatro A distancia Sí Cuatro y dos Seis Este peta Venga Pues este Para ti ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto hay? A veinte Hostia Hombre Pero hay unas cuantas Vale vale Pero no lo vamos Vamos a cinco Vamos a cinco Venga ¿Cómo es que a cinco? A seis No Ahora cinco Si no se van a aburrir Venga A cinco Ahora te voy a explicar una regla Que no hemos entendido Vale A ver ¿Viste que una regla? No Porque has dado el caso Ah Vale Yo te ataco aquí Que también es una catapulta Vale También es a distancia Pero Pero tiene Pero también atacan cuerpo a cuerpo Vale Este ataca cuatro aquí ¿No? Este peta Este peta Y este no Dos contra cuatro nada Este sí Vale Ahora tú imagínate que dices Vale cuatro aquí Y este tiene seis de vida Con que ponga aquí uno Que le haga tres Ya le hago siete ¿No? Porque este es una catapulta Que ataca a distancia Sí Y este le puede dar ahí Sí Si tú pones uno de tres Sí Cuatro Y tres Siete Pero no puede atacar a distancia Porque le están pegando Cuerpo a cuerpo Vale Por eso no lo habíamos explicado No No, no, no Ya, claro No sabía Vale, vale, vale Pero Vale Claro Esto sería Bueno, sí Mira Tengo la carta de tu ejército Mira Pongo esto aquí Este le pega un cuatro Ajá Pero considerando que este le pega un dos Oye Pero ese no le está pegando Sí Porque este es Las tres de delante Este como mucho está dando aquí A las tres de delante No, ahora entonces no Espera Uy, qué trampos No, pero espera Pero esta puede atacar Puede atacar Pero cuerpo a cuerpo Y por este lado No está pegando a nadie No puede atacar a distancia Porque está luchando Cuerpo a cuerpo O sea que estoy O sea, esta ahora mismo Solo está atacando Aquí y aquí Y con uno de fuerza Con uno de fuerza Al lado Y no se puede desplazar No No puedes Vale Vamos a ver Espera Porque esto Esto, esto No va a seguir así Te lo digo yo Vale Pues viene este aquí Esta ataca de cuatro al lado Ajá Pero no lo mata No lo mata Pero bueno Es igual Es igual Venga, bien, bien Se huele a remontada, eh No, no, no Uf Estás muerto Esto no es mío Espera ¿Cómo que no? Madre mía Esto es lo de mío Bueno A ver Vale Ok Vale Esto que tienes aquí Pues mira Yo por ejemplo juego Mi general Sí Vale Mi tío más fuerte Mi jefe Cinco Contra cuatro Sí, peta Para mí Vale ¿Qué te parece? Me parece estupendo Y me parece que A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, pero él tiene siete, eh Claro Ese es el fuerte Pero tú también lo tienes Uno más fuerte Ya, pero el problema Es que mientras tengo Esta en la No puedo, eh ¿Verdad? Y además, mira Este me lo he protegido Porque este aquí Está pegando con cuatro Aquí no podías poner Para darle a estos tres A lo mejor tendrías uno Que les pueda dar a todos También puedes atacar por aquí No, no puedo No puedo Y me quedan dos, eh No puedo Vale Mira Voy a Es que no Es que no No tiene sentido Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Vale Sí, es igual Mira Pongo esto aquí ¿Vale? Vale Ataca de dos Pero bueno Pero si te has suicidado No, porque este en teoría atacaría también este, ¿no? Pero este Ahora está cuerpo a cuerpo Porque Este le está pegando Y te pega con cuatro Puedes hacerlo, eh Eso no es juego de la válida No, no Así acortamos Me faltará solo uno No, vale, va Pim Ah, te has picado, eh Sí, porque Ah, pero no me lo matas igual No, me lo mato ¿Pinco? Al próximo turno, sí Sí, ahora te lo mato yo No No puedes Tienes, ¿qué? Cuatro ¿Cuánto tiene de vida? Tú tienes cuatro Tienes seis Ah, con un dos Sí, pero no tengo Bah Pero mira Fail Cuatro contra tres Sí Para mí Vale Vale, vale, vale Pero esto da igual Porque yo te hago un cinco Contra un cuatro Esto peta A ti O me matas ahora O estás muerto Cuatro Y cuatro ocho Y ahora tendría un turno extra Ah, claro Porque has matado al general O sea, un turno extra Vale Ya juegas esto Muy bien, hombre Es muy fácil Sí Es súper fácil Sí, es súper fácil Para generar piques Es que no hay que generar Micro reglas Y un poco de colocación Pero bueno No, son dos tonterías Muy bien Muy fácil Muy bien Bueno, pues Adri, muchas gracias Gracias por haber presentado este Que es una raleza Porque no sé No lo he visto mucho Hay varios mazos O sea, este es el de los orcos contra los enanos Vale Creo que hay otro que es de humanos contra no muertos Y alguno más Habrá unos elfos, ¿no? No lo sé, no lo sé Bueno Bueno, yo soy elfo Ok Esto era Lords of War Orcos contra enanos Un juego ¿De qué he dicho? Los autores no están Los autores no están Pero sí que están Vale Esto Más de 12 años No lo veo muy difícil Yo diría 10 Pero bueno Más de dos jugadores Y 30-45 minutos Que va a ser editado en castellano Por una joven editorial Que no sabemos el nombre Que por favor Esa joven editorial Que se manifeste Si ve el vídeo Y que nos diga Cuando podremos tener La versión en castellano Muy bien Adri Muchas gracias Si queréis contactar con Adri Pues o en la web En el chat De 5 minutos por juego con MT O en su propia web La estantería de juegos Donde hace maravillosas Redeseñas de juegos ¿Qué? Gracias ¿Verdad? Esto es todo Gracias por haber venido Y espero verte pronto En un próximo video Vale Y nosotros Como siempre Nos vemos No sé cuándo Pero muy pronto Adiós Adiós Donde hace maravillosas Donde hace maravillosas Donde hace maravillosas Donde hace maravillosas Donde hace maravillosas